Este es un apartamento de 80 metros Tiene... Como ven aquí tiene la cocina Está listo El área de lavado está ahí en este espacio Aquí tenemos un baño común 80 metros, 3 habitaciones y 2 baños A la derecha tenemos una habitación Otra habitación Con su closet Y luego tenemos la habitación principal Acá Con su closet también Y su baño Gracias por ver el video Gracias por ver el video